El Señor se ha olvidado de prender la luz en el Shabbat. No hay nada que hacer. Vino un niño de 7 años, y dirigente, yo quiero escuridad, hay Shabbat, nadie no puede prender. ¿Qué hizo el niño? Para ellos. Ahora la pregunta es, ¿si puede tener provecho de esta luz? No puede tener provecho de esta luz. El niño aprendió por ellos con Kavanah. Una tiene dos partes. Vamos a empezar primero. Uno, persona que cocinó comida, el Shabbat de Medit, que es Al-Ajá. Para él es prohibido para siempre. Otro, muy bien, Mosahel Shabbat. ¿Qué es? ¿Qué es? El Shabbat de Medit. 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 Entonces, considera la prohibición del Shabbat de Medit. Él no considera porque el destino, no considera la medit, considera el Shabbat. Entonces, puede todo esta paviria, después de la baile primero ¿por qué hicieron eso? porque personas están en boda y comieron ahí tienen una hoja obligación de hacer las brechas era mejor de todos si ellos quieren ir cada 10 hace las brechas esas brechas esas brechas así era mejor pero nadie lo hace porque es pena de hacer las brechas de todos no, 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 no es también pena de hacer grupos grupos de chavarajot que sin el novio son para los novios o para el público para el público entonces, ¿qué puede hacer? necesita hacer condición cuando usted antes de comer usted quiere ir antes de hacer arajot y con esta condición puede no, si usted no hizo esta condición tiene problemas si usted no hace arajot aunque no comió pan si necesita hacer condición aunque no comió pan si comió mesonón ya tiene problemas comió arajot entonces, ¿qué puede hacer? lo mejor de todo es hacerlo así que intenta participar trabajos cumplir amistades arajot como debe ser y después puede bailar cuando usted quiere pero con condición de no pasar ni esta jamás no, no, no no, no 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 no